No va, no va, no va, no va Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero ¡Chalo! ¡A el esquino aquí de aquí! Chávez, chávez, chávez ¿Qué quiere hacer? ¿No? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere? ¿Cómo va a tomar las pincheras de allá que queráis? ¿Cómo va a tomar las pincheras de acá? ¡Chalteros! ¡Chalteros! ¡Chalteros de acá, ni le digas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!